Hey Cubas Cubas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video, ya como ustedes vieron en el título vamos a ir a los barrancones, a Santa Ana Maya, municipio de Michoacán por allá hacen eventos de ese tipo, barrancones y todo eso entonces vamos a ir, vamos a ir a ver que tal se pone el ambiente por allá vamos a llevar ahorita dos carritos a ver si se pueden jalar, si no, de todos vamos a ir a divertir nada más a pasar el rato, ya por ahí llevamos comidita para comer allá y de hecho ahorita estamos nada más esperando a un amigo a que llegue y lanzarnos para allá entonces de eso se va a tratar el video del día de hoy, entonces acompáñenme a ver que chingado sale bueno y de una vez les voy a enseñar este carrito, bueno este carro es de mi primo y a este le hemos hecho varias cositas como pintarle los rines este lo pulimos, le dimos tratamiento de pulido, pulimos los faros este le instalamos este vinil, también le pintamos estas partes naranjas para que combinaran con los rines porque primero pintamos los rines y luego ya pintamos pues ese como el lipsito que trae entonces hicimos que combinara pues el, no sé si se alcanza a ver este de aquí también este de aquí trae como una, si pues es una tomita de aire, también pintamos el fondo naranja igual que los rines y pues este pues ya trae chochos, este ya trae ahí una, el AXE Sport que en ese ya vienen varias reprogramaciones directa para este carro porque este carro este no se le puede meter tal como una repro como a los Cupra o a todo ese tipo de carros entonces se le tiene que meter, no sé si se alcanza a ver el ahí el, el pinche, ahí está ahí está el cop que es el AXE Sport y a ese te maneja varias varias este como reprogramaciones trae la 1 la 1, la 1 más, la 1 plus la 2, la 2 plus y la 2 más y ya luego sigue la 3 pero este carro para poderle meter la 3 hay que abrirle, ya comprarle otro intercooler este, ponerle otra válvula de alivio y hay que hacer otras cosillas entonces ahorita digamos que de motor y todo está stock creo que trae intake este, dump pipe y varias cosillas que le ha metido este cabrón y la verdad que jala bastante, bastante duro el güey entonces vamos a ver si si sale alguna carrería por ahí si se da una pues ya para calarlo porque este güey nunca lo lo ha jalado así pues él nada más lo ocupa mucho en la carretera entonces para los rebases y todo eso pues le funciona muy bien entonces pues este es miren y pues ahorita nos vemos por allá ya les grabo ya cuando andemos por aquel lado del charco vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo la repro no? Ahí ya vienen varias. Sí, te trae como seis mapas y ya tú eliges el mapa que quieras, pero cada mapa te pide una especificación. De la dos plus hacia arriba ya te pide un intercooler más grande que es lo que le hace falta a este. O sea que este que le hace falta para la última pues. Los inyectores de alta y intercooler. Nada más para poderle meter, pues ahora sí que toda la farmacia. Pero yo siento que esta va a ser una de las últimas salidas de este carrito, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Probablemente ya no cambia la verga. No hay que decir cuál, pero se viene otro más correlón. Ya si llegamos a ir por él porque estamos en planes de ir por él, ya si vamos los grabamos para que lo conozcan. Entonces ya vamos llegando, vean. Ya por allá se ven los puros botezones. Ahorita ya les enseño a ver qué y qué hay. ¿Quién crees que gane este duelo a muerte? ¿Se va a ganar el Cupra? ¿O aquel? ¿A aquel qué carro es? ¿Qué carro es el de allá? La DMG. El primer jale. El primer jale son. Ganó el AMG. Este güey, el su chingual Cupra. Se me hace que ahorita van unos Mustangs. Mira, güey, como el mío, güey. ¡Ah, perro! Yo tengo uno como ese, como el de allá. No, pero ese ya está muy... Muy locote, güey. No, pero ese ya está muy La cocha Pues ganó este Mustang Zone Va a ser como model 80 83 Este es model 90 Este es normal Es un Mazda 3 normal Aspirado Como quisiera saber de estos temas Pero la verdad es que no Ah con el Mini Cups Se lo va a chingar el Mini Cooper ¿Verdad? ¿No crees? Ah no es Turbo Es que les digo que yo no sé Arre la moto con el Zurito No es Turbo No, pues es que la moto es la moto, wey Ah, pero este segurito, ay, ay, arremanga Se lo chingo el de la moto, es obvio Por obvias razones ¿Qué moto será? ¿Una 600? ¿Una 1000? ¿1200? Una 600 Pues al parecer viene el AMG Contra la moto otra vez Vamos a ver quién se la lleva ¿Quién se la lleva? ¿Quién crees que gane, wey? Entre la moto La moto, la moto Si es que la moto puede ser bien liviana, wey Y nada más cargo un mono, wey La moto, wey No mames, pero por nada, wey Puto carro sale como liga, wey Se lo chingo la moto, señores La moto volvió a triunfar Sino contra Mercedes Ya, Mercedes Ay, wey, parece que ganó el Mustang verde Ganó el Mustang verde Ay, es muy bien Ay, es muy bien Y nada más Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá ¿Con quién se va a topar? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Me gustan ver de... Sale Mazda contra Mazda, este güey de este lado trae machocho que aquel, aquel como podrán ver no trae intercooler, y este güey si ya trae toda la farmacia, pero pues vamos a verlo, ahí lo que cuenta es el piloto. Wow, nos vamos con otra jugada compadre, arrancones bonitos aquí en Satanamaya, municipio, ¿de dónde? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ay, güey. Sí, el ganó el de... ...el izquierdo del que traía intercooler, ganó, ganó, ganó. Sale Camaro contra Bmerón, ¿eh? esta va a estar buena y por ahí le quería comentar algo el bebé blanco ganó el bebé blanco sale Cupra contra el Mercedes el bebé blanco ganó el bebé blanco el bebé blanco ganó el bebé blanco las quesadillas se quedaron en Morelia ese güey está por la casa, está ahí por el grillo esos son Cupra los dos no? no, de la caja sale a ver quién gana de los dos Cupra yo creo que aquel es un león ese güey si trae la insignia de Cupra pero aquel no se le ve, se la han de ver robado fue la de C se lo chingo, se lo chingo sale ahí viene el Cirrus contra el Lucino Lucino, quién crees que gane Lucino o el Cirrus? el Cirrus güey sí no, es el rumbo, ¿no? sí no, es el rumbo, ¿no? no, siento que este güey si se lo chinga este güey no, siento que este güey si se lo chinga este güey no, es más perro güey ahí viene un Audi le va a ganar el RS3 no, es esta pelada, eso es? el Audi? el RS3 Pues yo le tengo un chingo de fe Al pinche me eche, güey Si es el RS3 Muchos le pegan la estafa, no más ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Fierro! 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 Como que yo le voy más al meche Los dos pues tan, tan, tan pegadores Siento que no se le reza ¿Ahora le vemos? Pues te encargo mucho por ahí Atrás de la barda, por favor, Sote ¿No es que gana esto? Que vaya a ocurrir algún accidente Ahorita vemos, ahorita vemos Atrás de la barda, de favor Salud, por ahí al camarógrafo, compadre Que está bien, Pinas Salud, Gae, por ahí para el CH Desde ayer de Morelia, Michoacán, compadre A su compa, el Piolo A toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde Esperemos que la estén pasando Felices y contentos A ver, Pielito, unas palabras aquí para el público Sale, 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 sale Vamos a empezar las apuestas Por ahí no estoy viendo que están echando puestas, compadre Se va a apostar de 10, 5, 4, 10 Sale, 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 sale Acá hay 200 al Audi, compadre ¿Quién los agarra? 200 al Audi Se está poniendo el launch control Sale, 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 sale Sale, sale, sale Si, ok Ganó el Audi, ganó el Audi, ganó el Audi Me vale nada que corra más Me gusta más y yo le voy a ese, ¿no? Fierro, fierro, fierro El Amarilla, por favor Ay, ese güey está huevudísimo, güey No mames, ese güey si trae tanates Este puto carrito trae huevos, ¿eh? Este güey los trae bien puestos Dale, Audi, RF Contra el mismo, ay pues, planta caliente Contra el Smecher Que le dijo que no el carro No, es que es güey como que no agarre el launch, güey Es que ya lo corrió ahora, güey, ¿verdad? Es que yo siento que sí está más grande Carros, güey No, 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 no ¡Qué juguales, qué juguales! ¡Que juguales, que juguales! ¡Ahhh! ¡Colabel! ahora si se le estiró el meche uno al meche uno al meche bueno pues ya vamos a darle vamos a jalarnos los pelos a ver con que te vas a dar a ver al del cirros vamos a decirle al del cirros a ver si se jala no te quieres jalar uno ya lo voy a dar con el surito ah con el suru ya esta como quieran voy a formar a ver si vamos a ver vamos a ver ahorita que cual le vas a meter o que eh ah le voy a dejar esa pero cual traes la 1 la 1 que plus uno mas una mas la 1 vamos a jalarnos los pelos primera carrera es nada mas por diversión eh pura pinche diversión realmente lo vamos a hacer nada mas por pues para ver que pedo no para ver que rollo con el pollo te pones te pones de este lado y del izquierdo yo grabé el otro carro hay que presionarlo no porque esta cabrono entonces a ver ahorita cual se topa no el cupra si nos mete los huevos si pero lo que caiga no mas no te me pongas nervioso y puro para adelante mi compa vamos a ver como nos va vamos con el del mini si te vas a jalar con alguien con el de león pero no lo encuentro nos echamos uno con el con el speed dale que con el que con el mini hay que ponernos el pinche cinto hay que formarnos te perras este carril para grabar yo voy a correr y estoy nervioso como estas tu? de la verga nervioso le vas a meter el load control y todas esas mamadas tu tranqui no pasa nada ahorita les grabo ya que estemos ahí en la en la pura entradita el mini cooper a su lado aguantame ya andamos aquí en la pura entradita nada nada vamos a ver como nos va dale ahí esta el mini si vas a correr dale a ver como nos va dale a ver como nos va humill o sale sale primero carrera no 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 Primera carrerita y Primera derrota, no hay pedo Esta perra está madre, güey Yo ando bien nervioso, güey No, ahorita se quita en otras En otras seguiditas Es que Yellow, esa mamada lo puede regular ¿A cuántas? Sí, ahorita lo va a cambiar Ahorita si quieres nos aventamos Una con un Mazda, güey Yo pensé que ese pinche No traía tanto, pero Pero sí jala, sí jala, cac Bueno, ya les había dicho que vamos A jalar con un Mazda Speed 3 Realmente, realmente ¿Qué, güey? Realmente, ¿qué te consideras, güey? Que valgo, verga, güey La neta, la neta, si yo no sé No, más bien Si este güey no sabe Pues yo menos Ahorita el güey que nos dijo que si un jale, güey Ya nos dijo que a cómo pusiéramos el Launch Y que la verga, él trae un igual, pero ya trae machochos Pero igual lo mandamos a la verga, ¿no? Ya este güey lo va a sacar Sin Launch, sin nada, nada más A Closh y a la verga Porque realmente este güey No le sabe mover muy bien a esta madre Y pues le hace falta cositas pues Para que ande pues al tiro Al tiro, viejón Entonces, pues ahorita, a ver Nosotros meramente lo hacemos por diversión Sí nos agotamos cuando perdemos Obviamente, todo mundo, todo ser humano Pero, pues nos vale verga, ¿no? Entonces, ahorita, pues vamos al topón A ver qué sale Vamos a ponerse maldita Suelte la que ya camina Sale güey, con huevos Dale, fierro Dale, dale, dale Saliste mejor, güey, que la primera No, estuvo bien, güey No, estuvo bien, güey La neta, la salida ahora sí estuvo perra, güey Nada más que este güey sí ya trae Y trae algo más, güey Ahí nada más queda los de atrás, güey Si quieres darte mejor la vuelta, güey Las tostadas, güey A ver, vamos a ver qué nos dice, güey A lo mejor te da algo ¿Qué semifes que nos traes? Traego... ¿Tres intercúle? Traego el interno de bomba de alta Traego el intake, el downpipe Y... Y pues esta madre Ok, para eso tienes que estar... Este... Si traes interno ya... ¿Trae intake también? Intay Intay Entonces es stage 2 o stage 2 plus Si trae internos ya es stage 2 Si basta le va a poner la 2 Ay no mames, mataron un pajarito por acá Vean El que nos acaba de meter el rielesón Y ahorita se hizo camarada de mi primo La neta está bien perro este carrito, eh Son una chulada estos güeyes Y ahorita Le está diciendo Que pedo es que realmente Mi primo Este... No, no es como que le... Que... Que es su primera avenida Los arrancones Entonces Esos tips Pues él los tiene El dueño de este carro Él los tiene Entonces Le está dando ahí unas Unas tips ya Pero vean Contra este fue El jalezón El aire de ladito A la cuadradita Ah si Igual le pasó lo mismo que a mí No pues a mí yo salí primero Pero ya cuando se encierra el otro Cuidado ¿Quién ganó? El rojo Entonces ¿Qué hace falta? ¿Qué? ¿Invertirle más? ¿Qué consideras que le hace falta a tu carro? ¿Un vuelco con dinero? ¿Un vuelco con dinero? Puede ser Sí Ganó el Seat El Seat Dale Súbete a la verga ¿Qué te sientes de ligas? ¿Qué güey? Hola ¿Quién va a tapar el Yo no El Ay va a estar peluda Dale Dale Surito ¿Será un GSR2000 con turbo o no? ¿Eh? ¿Un GSR2000 con turbo? ¿Cuál? Yo siento que sí Y la SRT4 ¿A quién le van? ¿A quién le van muchachos? ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿Tú al negro? ¿Tú al sur? ¿A quién le van? Al sur Yo 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 por humildad Y lo que tú quieras Le voy al sur Porque una vez tuvimos una ¿Se que sale 100? ¿Cómo ves? Pues este Este Ahorita Ahorita la que sigue Ahorita Ahorita la vemos ¿No? Sale 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 ¡Vaya verga! ¿Cuál? 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 Apuestamos ahorita algo? ¿Qué puta? ¿Cuál? Ahorita Vuelve una botana Y me voy a tirar ¿Cuál? 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 A la mitad vamos a hacer las apuestas ¿Cuál padre? A la mitad Con tu contrincante Escogelo ¿Cuál vas a querer? Con los dos Con los dos Este Yo le voy al Mini Yo le voy al Mini ¿Cien? 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 Una de cien Una de cien Ya quedó pactada Una de cien Yo le voy al Mini Y a este güey le va al Cirrus Acabo de perder Exactamente Así se pierden Cien pesos ¿Quién ganó viejo? ¿Gané el Audi? Ganó el Audi señores ¿Cómo te decís al respecto Después de esas tres redotas? ¿Cómo comprarme un Ferrari güey? Se ocupamos comprarnos Un puto botezote güey ¿No ves que todos estos carros Que viven aquí Ya están mucho echados güey La neta si o no? Le traen mucha farmacia Entonces Pues este güey Realmente es el primer El primer evento que viene Es de Bueno a lo mejor No el primero güey Pero el primero que te metes Donde metes tu carro Ya no hay chelas güey Y es el pedo Que ya no hay Entonces Este Perdimos tres de tres Nos vale verga La verdad que No hay pedo No hay pedo No pasa nada Nos venimos a distraer Porque Queríamos ver que pedo A ver que tanto jalaba A ver que tanto topaba Este carro Y la verdad que ya Los carros que vienen aquí Ya están muy top Si nos pudimos haber aventado Un jale con un Stratus Con un chado Pero Pero era que tal Le da un dulce a un niño Exacto Entonces Pues le topamos Con unos carros Que ya están Bien Bien al tiro Entonces Pues Sin pedo Así pasa Entonces nada más Es pura distracción Llevarles contenido Y pues espero que Les haya gustado el video Se pueden suscribir Y nos vemos en la próxima Muchachones Gracias 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 Gracias